Bienvenidos a Katy Court. Este modelo se llama Irodil y tiene dos plantas, cuatro habitaciones, tres baños y medio, dos garajes y 3,210 pies. El precio de este modelo comienza desde los $499,000 dólares. Ya saben que estos precios cambian, pero si ustedes necesitan saber los precios e incentivos, aquí está nuestro equipo para ayudarles. Solo es que se comuniquen con nosotros. Espero que disfruten este tour y ya saben que si les gusta algo en la decoración encontrarán los links en la parte de abajo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.